El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán Fernández, ha emplazado esta mañana en Nerva a administraciones, empresa gestora del vertedero tóxico y social local, a compartir un espacio de diálogo para diseñar de forma conjunta los anhelos de la ciudadanía nervense por cerrar, cuanto antes, la etapa de la polémica instalación ubicada en la localidad minera hace 25 años. Después de firmar en el libro de honor y tras reunión mantenida con una representación ciudadana de diferentes asociaciones y colectivos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, en el que también ha estado presente el alcalde, José Antonio Ayala, y parte de su equipo de gobierno local, Morán emplaza a todas las partes a abrir ese espacio de diálogo compartido en el que el ayuntamiento también tiene que tener su propia voz. Me había comprometido con el alcalde, con la corporación municipal y con la plataforma a conocer sobre el terreno cuál es la realidad del vertedero de Nerva y hoy he tenido la oportunidad de contrastarlo con una amplia representación vecinal. Se abre yo creo que una nueva etapa en relación con el futuro de lo que ha sido hasta ahora la realidad de convivencia con el vertedero y creo que es el momento adecuado para aprovechar desde un espacio de diálogo compartido entre todos aquellos que puedan tener competencias en la materia para dar una respuesta sólida que responda a las esperanzas del conjunto de los vecinos del municipio. Creo que las administraciones, la empresa, los trabajadores necesitan compartir un espacio de diálogo para diseñar conjuntamente cuál va a ser el futuro de una realidad por la que se ha venido durante mucho tiempo luchando por modificarla y debe de hacerse desde ese proceso de diálogo. Por parte del ministerio emplazamos a que se abra ese espacio de diálogo compartido en el cual lógicamente el ayuntamiento y los vecinos tienen que tener su propia voz para hacerla oír y necesitan tener la información de primera mano de todo lo que se vaya haciendo en ese proceso y lógicamente a la empresa emplazarla a que asuma su responsabilidad para responder, para devolverle a la ciudadanía de Nerva aquello que a lo largo de muchos años ha significado la carga que ellos soportaban a cambio del beneficio para la empresa. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha agradecido la empatía mostrada por Morán con el pueblo de Nerva, haciendo suya la reivindicación para sentarse a dialogar sobre el fin del vertedero. Día importante en el municipio de Nerva. Hoy nos acompaña el secretario de Estado de Medio Ambiente que tras una visita que le hicimos al Ministerio de Madrid se comprometió a venir a conocer in situ la instalación y la situación que vive este municipio con respecto a la instalación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Agradecer a Hugo Morán que haya cumplido esa palabra y agradecerle también que esté cerca de nuestras reivindicaciones y que sea empático con lo que le estamos trasladando. Me consta que así es y me consta que lo que acaba de decir es lo que nosotros llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Hay que sentarse a dialogar y a trazar una hoja de ruta de verdad de esa instalación donde nadie se vea perjudicado y el pueblo de Nerva se vea ya libre de esa actividad de vertido de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros del casco urbano. Ese era nuestro objetivo y por ese vamos a seguir luchando. Y la Administración del Estado creo que acaba de decirlo bien claro de que es necesario abrir ese diálogo. Yo espero que la Junta de Andalucía, que lleva cuatro años sin atender a este alcalde y a este ayuntamiento, creo que es el momento de que se ponga ya también manos a la obra y haga igual que ha hecho el secretario de Estado y venga a visitar y a empezar a hablar de esa hoja de ruta. A la anterior consejera, desde el primer momento que tomó posesión le pedí una reunión. Al actual consejero, ya van tres veces y todavía no se ha adivinado a contestar a este alcalde. Creo que ese nos es el camino y solicito desde esta Cámara de Ondas Mineras el que se ponga en manos a la obra, que atiendan a este municipio, que atiendan a estas reivindicaciones de la comisión que hay creada para el cierre del vertedero y que debemos un futuro más halagüeño, más esperanzador para este pueblo porque de verdad creo que es justo. Los representantes de Alternativa Ciudadana, ecologistas en acción y antivertederos, José Luis Lozano, Juan Romero y Fermín Capazos, respectivamente, presentes también en la reunión, han agradecido igualmente la visita del secretario de Estado y han aprovechado la ocasión para demandar al Gobierno de la Nación una implicación más activa para resolver la situación definitivamente. Bueno, creo que corresponde en primer lugar agradecer al secretario de Estado que haya visitado a Nerva y como Nerva Salud y Dignidad me ha correspondido trasladarle la profunda decepción que hemos sentido en todo momento con la actuación del Ministerio y del Gobierno de la Nación. Creo que claramente se ha visto superado por la actuación que se está haciendo de la Junta de Andalucía, en los pasos que se han dado últimamente y creo que desde Madrid no se ha hecho absolutamente nada. Llevamos más de dos años exigiendo que se dé paso, que se elegirle. Llevamos muchísimo tiempo reclamando una verdadera intervención que no se ha producido en ningún momento. Creo que cualquiera de las administraciones implicadas, la local, la autonómica, han estado muy por encima de las expectativas, mientras que el Gobierno de la Nación no ha respondido en ningún momento a las peticiones que se le han hecho desde el pueblo de Nerva. En la situación actual en la que nos movemos, también le hemos trasladado principalmente. Esta película ya la hemos vivido muchísimas veces y ahora viene el poner los puestos de los trabajadores por parte de la empresa encima de la mesa como medida de presión y luego vendrá a IQ y B. También el Gobierno de la Nación tiene que desarrollar un papel importante en resolver de manera satisfactoria todo lo que se nos viene encima. Entendemos que no se puede volver a poner en riesgo la convivencia social de Nerva como pretende esa empresa con los últimos movimientos y entendemos que es el momento de dar los últimos pasos. Al Secretario de Estado le pedimos que siga teniendo la valentía que hasta ahora no ha tenido y que de una vez por todas actúe en el problema que seguimos viviendo en Nerva. Bueno, pues le agradecemos en este caso a Hugo Morán que viene del Ministerio por parte del Ministerio que haya aceptado en primer lugar la invitación a Nerva a visitar las instalaciones del vertedero y comprobar en situ cómo está la realidad del vertedero. En primer lugar, pues evidentemente nosotros se lo agradecemos y en segundo lugar, pues lo que esperábamos y lo que esperamos es que ya ponga un cierre definitivo, que ponga encima de la mesa que este vertedero no puede continuar con el tiempo. Ellos tienen instrumentos y lo primero que tienen que hacer es definitivamente no aceptar residuos procedentes de otros países comunitarios. Y en segundo lugar, el cierre definitivo ya. ¿En qué materia tienen competencia? En lo que es la legislación básica. El B, con buenos ojos, que hay que aplicar la economía circular, el principio de autosuficiencia y, por supuesto, también muy importante, si hay una amenaza ahora mismo, porque van a jugar con los puestos de trabajo de la gente para confrontar, para enfrentarnos a los ciudadanos y a los colectivos que estamos en contra del vertedero, pues está clarísimo que hay posibilidades de generar un empleo alternativo y un plan de recolocación a los trabajadores. En este sentido, nosotros siempre lo hemos apoyado, no hemos querido hacer injerencia porque ellos lo solicitaron, pero evidentemente nosotros queremos que cierren el vertedero y un plan de recolocación a los trabajadores. Y mucha gente de la que piensa que ahora vamos a cerrar el vertedero cuando ya está lleno, pues si nosotros no somos capaces de cerrarlo, les voy a recordar que hay más de 10 millones de toneladas acumuladas en estas instalaciones. Si no lo cerramos ahora, esto se prolonga en el tiempo indefinidamente, porque no van a ser capaces de encontrar otro lugar. Y pensamos que nunca es tarde para cerrarlo, definitivamente, y hacer justicia con la comarca y con el pueblo de Nerva. Bueno, pues nada, en primer lugar, también agradecerle a este hombre de que haya visitado nuestro pueblo, ¿no? Y, por supuesto, le hemos pedido desde la plataforma anti-vertedero que se cumplan las normas que ahora mismo están en vigor y que de una vez por todas cierren este vertedero que ya está, como todos sabemos, suficientemente lleno, sobrepasado y que cuanto antes sea muchísimo mejor. Nada más que eso, que no se puede prolongar en el tiempo más esta situación que tenemos en este pueblo. Tras la reunión mantenida con el alcalde y los representantes de las asociaciones y colectivos que forman parte de la comisión por el cierre del vertedero, Morán ha girado visita a la polémica instalación a la que ya no han podido acceder estos medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!